La ley municipal continúa adelante después de ser aprobada en el Consejo de Gobierno el pasado 30 de agosto. Ahora será enviada al Parlamento y allí comenzará su tramitación. Todo ello pese a la decisión de la Diputación Foral de Vizcaya de recurrir esta ley. Desde el Gobierno vasco se mantiene la disposición a negociar y debatir. Desde luego nosotros estamos dispuestos a negociar. Creemos que es la pata que faltaba en este país. No solo porque todas las comunidades autónomas de España tienen una ley municipal. No solo porque han pasado 30 años desde que iniciamos la andadura de esta comunidad autónoma. Tenemos la ley de territorios históricos que regula las competencias forales con respecto al Gobierno vasco. Y faltaba esta pieza en el puzle. Evidentemente, siempre la estructura, cuando introduces una nueva pieza, se mueve. Pero es inevitable y lo que hay que hacer es negociar, acordar. El foro adecuado es el Parlamento y, por lo tanto, veremos qué posiciones marcan los partidos en el Parlamento. El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado el proyecto de ley del Consejo de Relaciones Laborales con el objetivo de consolidar este organismo como el máximo órgano de consulta y diálogo permanente entre los agentes socioeconómicos.